El misterio sobre la muerte de Mauricio Leal y su mamá, Doña Marleni, continúa en proceso de esclarecimiento. Luego de las primeras investigaciones por parte de las autoridades y de la salida a la luz de las hipótesis que se manejan, conocidos de Mauricio Leal aseguran que el estilista habría sido incapaz de hacerle daño a su madre o de haber terminado con su propia vida. Laura Acuña, una de sus más fieles clientas y amigas, hizo énfasis en la necesidad de mantener el buen nombre de Mauricio, pues asegura que él jamás habría sido capaz de suicidarse, y mucho menos, de asesinar a su propia madre. «El resto de mi vida me quedaré con las ganas de darte el beso y el abrazo de cada ocho días. ¡Qué duro saber que no te volveré a ver aquí! Mereces estar en paz, la misma paz que nos regalabas en cada sonrisa tuya. Mereces mantener tu nombre intacto. Como el del ser humano bondadoso, cariñoso, detallista, responsable, honesto y absolutamente dedicado a su mamá y a su familia. Tu talento y tu profesionalismo siempre hablaron por ti, siempre», empezó diciendo Laura Acuña en su cuenta de Instagram. «Descansa Mau, quienes te conocimos sabemos quién eras intachable, incapaz de hacerte o hacerle daño a alguien más. Espero que estés feliz y tranquilo en compañía del amor de tu vida, tu mamá hermosa. Descansen los dos», añadió la modelo y presentadora. Mauricio Leal, el pasado 24 de noviembre, estaría celebrando su cumpleaños número 48. Fue hallado muerto dos días antes, el 22 de ese mismo mes, en su casa, en la calera. El coronel Simón Eduardo Cornejo, comandante especial de Policía Sabana Norte, en una conversación con la W Radio, resaltó que se enteraron de la muerte de ambas personas luego de recibir una llamada se enteraron del hecho por una llamada de la empresa de vigilancia. Cuando empezamos nuestro trabajo hace presencia el hermano. Comenzamos con las indagaciones y nos dice que vive en la misma residencia, se había ido, llamó a su mamá, pero al ver que no le contestaban, se devolvió y encontró los cadáveres, indicó. Se suponía que este video lo subiríamos juntos. Hoy 11-24, en el día de tu cumpleaños, lo publicó con un gran sinsabor. Sin embargo, al verlo, sonrío porque eso eras tú, amor, amor, talento, nobleza y, sobre todo, generosidad. Hoy celebramos todo eso. Feliz cumpleaños hasta el cielo. Te amo. Jamás podré asimilar tu partida, Mau, pero sé que estás en un mejor lugar y con una excelente compañía. Tu madre bella, el gran amor de tu vida, escribió Fanny Lu, amiga y clienta. En horas recientes, y mientras avanza el caso, se conocieron imágenes de la que fue la última aparición televisiva de Leal. El estilista apareció en el cambio extremo que se hizo Jorge Martínez, ex imitador del fallecido músico vallenato, Rafael Orozco. El cantante aseguró que quiso cambiar su estilo para despedirse del personaje que, hace 10 años, le dio la victoria en el programa Yo me llamo. Rafael. Necesitamos quitar todas estas colitas que son las que dan el parecido a Rafael Orozco, cambiar el cabello un poco de lado, bajar un poquito estos laterales. Obviamente quitar el bigote, quitar en lunar, y vas a ser tú, se le escucha decir a Leal. En el video del cambio de look de Jorge, que ahora se lanza como solista musical, se ve cómo llega la peluquería de Mauricio, y el momento exacto en el que llega Leal para atenderlo, al lado de uno de sus trabajadores. El momento se pudo ver en el minuto 2 con 7 segundos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.